de noche muere que vaya con mano es paja de que yo le voy a llamar y él me va a contestar rápido va a venir a encontrarme con él no tengo esperanza entonces mejor me movilizo lo que tiene que andar llevando un su garrote en que sea para un leñazo si le sale algún su leñazo le da en medio de las patas y por no diga porque ya van a ver no lo que andaba cargando la vez pasada es un gran lagrimonio que me dio este loli si lo le trae de cargando y más que todo en lugares de que los hombres lo roban a uno no se quedan estomáticamente a ver qué rayos es pero automáticamente ciego también sería bueno comprar ácido bueno y para qué andan queriendo robar pues no pero tampoco me imagina con ácido mejor que te robes porque te podrán quitar de más valor pues por casualidad pues quieres ayudar y te echan gran lagrimonio en los ojos y por qué por el perrito peligroso nos muerde y por el asinti es el flibua las indelizas casi igual que la mía mira bueno es el flibua esas son como recta y la tuya tiene que ser lanchas estas son lanchas lanchas la tuya lleva a curviación ese es el flibua y quien es el flibua si de para ella va a salir esta amarrada esta amarrada si bueno después le pregunto pero no va para nada jajaja se le ve bonita se le ve bonita la galera no hombre chulada camarada es el flibua que bonito tiene cindy que bonito te quedo cindy esta bonito Sí, sí, sí. Está bonito, sí. Como antes no tenía este espacio, es que ese era lo que yo quería en sí. Tener espacio para cuando gente venga no estar hechos puños. Por ejemplo, cuando viene tu familia, ya platican aquí, no están allí en ese pedacito. Y era aquel día que vinieron todos para el 26, que vinieron todos. Síndy, aquí le corresponde más poner unas hiladitas de bloc mejor y para que le quede mejor. Es que aquí voy a hacer el mismo nivel ese de llive, no poner pasamano nada más. Para que no lo meta el agua, para el invierno. Y primero Dios, ya este año que estamos empezando, sí voy a ir sementar. Porque así te queda mejor, pura tierra está más rico. Pero la cosa es para el invierno? Para el invierno, porque en el invierno? Sí, se corte ahí, mire. Para el invierno le va a meter todo el agua de agave. Te quedo bonito. ¿Quién iba a pensar que este gran bordo? Fuera cuando mostraron una foto antes y después. Ah, yo estuve más de buscar los videos, pero yo me morí de que no los encontraba. ¿Por qué? ¿Le has puesto casa, empezando la construcción de casa de la Cindy? Ya, yo lo busqué de todas formas. No, lo había puesto. Digo, si hago familia Borja, limpiando el solar de Cindy. Ya lo busqué así, joder. ¿Con qué título tiene? Así tendría que trabajar. Enseñar, mostrando por primera vez el terreno donde era la casa de la Cindy. La Cindy enseña el terreno por primera vez. No. Y de ninguna forma. No, pero así se le quedó bonito. Y luego aquí es bien fresco. Me gusta eso. Esta galera le quedó bastante bonita. Me hubiera dado más chula una de palma. Pero por los ratones. Sí, sí, eso sí. Pero nosotros teníamos de palma antes. No teníamos ratones. Hoy que no tenemos de palma hay un vergo. El detalle es que el maíz llama bastante. Es que yo lo he buscado de mil maneras. Y mira, la lámina esta, esta que ya es viejita, era con la que tenía tapado allí. Ese vídeo lo logré ver. De cuando estaba tapado. Qué bien chiqui. Esa fue la lámina que quitó, va. Sí, que tenía bien agostito aquí, va. Así he pensado yo. Pero a mí le cuentas le quedó. No se le ve nada mal. No, y esta lámina esta es la sencilla. Ajá. Y esta es de la que la... Es el calor de la que vos querés. Esta es de la que la Wendy puso en la cocina. Va. Ajá. Es que solo se trata de hacer las cosas no lujosamente. No, lujosamente. Exacto. Ajá, porque vaya. Cuando... Si hay. Exacto. Si hay, se hace lujosa y si no, se hace no más. Yo cuando... Cuando le dije al muchacho, yo quería el material así como está el de la cancha. Ese material así le asimiléñó. Eh... Polín delgadito. Tuvo del más sencillo. O sea, de ese, pero del más sencillo. La lámina esa que estaba allí. Pero ella me empezó a decir él de que si podía comprar una docena de láminas para que me quedara un poquito más amplia para no tapar todo lo de la pila. Si, porque si no con esa lámina yo lo iba a tocar. No, mamá, porque hasta aquí ya no te entra en solo. Aquí en la tarde. Ya como a las cuatro y media adentro. Pero no llega hasta aquí, no quema ni acá. Bonito, porque aquí ya puedes comer. Pero es que esta frescura que se siente tan rico aquí. La más grande que se siente este año, la más grande que ha hecho Jopocón. Ah. Bien, ahí por las piñas no ha llegado. No, hombre. No. Por las piñas no sube. No, ahí no. Ya venía de los palos que están allá abajo. Pero sí, sí, le quedó bonito. Sí. Es que una galera así luce en cualquier casa. Sí. Porque hacen un sombrón y lo fresco y todo es bien, bien. Fíjense que yo, ese era con lo que quería, digamos, culminar el año. Ajá. Porque para mí el año 2022 ha sido de muchas bendiciones. Ajá. Ajá. Y ya con esto siento yo... Pero en el año 2022 no habrás que hacer tu casa. El 21. El 21 va a tener el 21. No, sí. No. El 22 la dice. El 21. O sea, no sé. Yo me recuerdo que fue en los primeros, en los primeros días del año. Ajá. Ajá. Yo creo que, sí, yo creo que el principio del 2021 fue que don Checho se le ablandó el corazón, dijo y decidió abandonar. Ajá. Yo así me recuerdo. Ajá. Y ya usted como el 2022 fue que usted ya empezó, porque usted solo limpió y ya empezó a construir de poco en poco. Fíjense que es lo que yo siempre a veces piensa uno cuando uno está solo. De que cómo es la vida y cómo es Dios con uno, porque a veces uno solo le pone a pensar, digamos, en lo material, sin saber en la salud de uno. Ajá. Porque uno puede decir, yo quiero esto, y uno pone la salud primero. Porque uno sin salud no es nada. Y Dios, gracias a Dios, me lo ha permitido. Ajá. Ajá. Y como digo, y lo he dicho siempre, eh, don Checho es una persona de que me admiró más de lo que ya yo lo admiraba. Porque no cualquiera hace eso de darle un terreno a uno. Ajá. Y aquí muchos decíamos que estaba feo, que no sé qué. Y miren qué bonito. Ella ni se bebe. No, no, está bonito, está bonito. Es que me bebe uno puede, y como dicen a veces, que el dinero es pareja con todo. Tal vez usted no va a tener aquel montón de dinero. Pero si usted es de la persona de que lo poquito que le va llegando, usted sabe que es para arreglar algo que le va a servir. ¿Ahorrarnos? A donde es actualmente, la CBB 4K era? Ajá. Ajá. Era horrible. Por eso, por eso. A veces el dinero, el dinero y la ganas que no tenga de superarse sus cosas. Sí. Todavía creo que están, no. Sí, porque fíjese de que, prácticamente, aquí, cuando yo le dije a don Checho de que me buscaron un terreno, en sí, yo no tenía ni un 5. O sea, yo decía que lo que... Andaba haciendo trato solo con la ganas de comprar. Ajá. O sea, pero ya... Es que no se ilusionaba. Ya quería saber yo cuánto más o menos podía valer un terreno. Ajá. Entonces, como dije yo aquel día en el video de la Claudia, yo decía que quería tener casa, pero no tenía terreno. Ajá. Entonces, ya cuando don Checho me habló de este terreno que hablé con mis hermanos, ya nosotros empezamos a hacer ventas. Porque, como decíamos, yo no tenía pistas para comprar terreno. Lo importante fueron sus ganas y empezó con los pocos que tuvo. Ajá. Ajá. No, esa era la abuela de Ismael. La finada Rosa. Sí tenía de estas. ¿Quién? Una roja. Vaya, y gracias a Dios y con la ayuda de los suscriptores y del canal, es que estoy como estoy. Porque son momentos bastante difíciles que a veces uno pasa, uno se frustra, no hay soluciones. Porque para mí, ya no es mentira, la vez pasada me puse con la araña y con una pala que por ahí estaba. Ajá. Dice que solo mueve las piedras más grandes para allá, pero yo no le miraba que esto se iba a aplanar. Ajá. Está bien bonito. Ay, Anche, pero está bien bonita tu galera, mira con lámina de esta. Y ya aquí está más amplio, o sea, voy a abrir aquí la parte. Ajá. Ajá. Pues sí, pero es que es como lo que te estamos diciendo. O sea... No. No.